Todo muy bien, que tal tu Sabi Sincronizado a la hora real La partida ahora está sincronizada a tu hora La hora cambiará del día a la noche A medida que pasa el tiempo Los personajes seguirán su propio horario Así que estate pendiente Asegúrate de regresar a diario para descubrir novedades Ok, vale, o sea que ahora en el juego Son las 2 y 25 del mediodía O sea, yo no voy a ver nunca la noche Porque nunca juego de noche A ver, Miki ¡Hola, colega! ¡Oh, cielos, lo conseguimos! Encontramos la pala y la receta para... ¿Una macedonia? ¡Oh, jeje! Todo esto por una macedonia ¿Es algún tipo de macedonia mágica? ¿O algo por el estilo? Bueno, todas las recetas de Remi saben a magia Incluso las más sencillas Y seguro que si sigues buscando Encontrarás más emocionantes Sé que Remi te confiaría sus recetas Y seguro que te gustará cocinarlas Se ha quedado petrífica Si encontrase más recetas de Remi A lo mejor podría... Mantener mi energía a tope ¡Bien pensado! Una buena comida te mantiene en forma Mientras andas corriendo por ahí arreglando el valle Antes de que empieces a conseguir más recetas Primero tenemos que preparar esta Lo primero que hay que hacer es reunir los ingredientes Voy a ver qué tengo en mi cuarto Reúnete conmigo allí ¿Cuánto quieres preparar la macedonia? Ha pasado tanto tiempo desde que se ha ponido una de las recetas de Remi Que estoy impaciente por probarla Ya que tienes un peto para ponerte Si quieres vestir adecuadamente Para lo que te toca ahora Cuidar del huerto Es un poco feo ¿Puedo cambiar de... ¡Fantástico! Eh, no, ¿por qué no? Misión empezada, gastronomía Espera, yo iba a la... Pa, 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 ya, ¿no? Vale, esto es... Vale, sí Solo tengo que seguir recto ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer nada ahora con las ardillitas? Este es un puerto, ¿no? Mil Sí, sí, lo sé ¿Cuánto tengo? No mucho, ¿no? Doscientos o así Vale, ¿dónde está...? Ah, aquí en medio Ah, ¿estará aquí en la casa? Míralo ¿Cómo mola la silla así de eso? ¿Quieres dar estos objetos? ¡Holita! ¡Vaya! Una cara nueva Dime, no eres el tipo de desconocido que te ha cambiado, ¿verdad? Eres una amiga a la que aún no había conocido, ¿no? ¿Estás bien? ¡Claro que sí! Pero me dio un poco de miedo cuando el cielo se volvió oscuro y algunos de mis amigos se marcharon Pero ahora, ¿estás toque? Vamos a ser grandes amigos, lo sé Lo siento si soy demasiado directo ¡Uf! Hay tantas cosas que quiero enseñarte Ahí está mi puesto Aunque tendremos que limpiarlo Y podemos ir a pescar Claro que primero tengo que encontrar mi caña de pescar de la suerte Tranquilo, Goofy Creo que ya la he encontrado yo Solo hay un problema Parece que está rota Ahora, y me la saco del bolsillo porque patata ¡Gracias, Yuki! Veamos Oh, estaba atascada con algas Pero ya está arreglada Mira, ahora que he recuperado mi caña de pescar de la suerte Te voy a dar esta que encontré después del olvido Para que podamos pescar juntos Creo que pertenecía a nuestra antigua gobernante Y parece que le gustas Eh... Pues pescar se me debe maravilla Vengo de Stardew Valley ¡Cielos! Estaba deseando tener una compañera de pesca Aquí tienes Toda tuya Yay Y aquí tienes un gorro guay Para que parezcas una pescadora De verdad Eh... No No pienso ponerme el gorro ¿Qué te parece? Bastante elegante, ¿no? Eh... Es un poco Bobalico Eso es lo que hace que sea tan especial Venga Deja para que te enseñe Cómo usar tu nueva caña de pescar Wow ¡Qué gigante! Apunta las ondas Vale Perfecto Eh... A ver, aquí hay cosas Claro Robar A la peña Porque patata A ver ¿Y esa? ¿Puede? Mola un montón Yo también quiero plantar una semilla en una bota A ver Una orbe Es un recuerdo, ¿no? Habíamos quedado así Recuerdo A ver Ah, la otra parte Alegra visitar a Goofy Siempre tiene una palabra amable para todos Eh... Tiene un corazón Pero tiene un corazón Y cuando se ríe No puede evitar sonreír Vale El otro recuerdo Espérate Ah, está más arriba No, ¿y el otro fragmento me manda? Yeah ¿Puedo pasar? No puedo pasar Estupendo A ver Que si no me voy a volver a llenar de cacharros Bien Sopa de pescados Tú sí que me conoces Juego Esto que era ¿Esto qué era? Bolsa de ropa A ver ¿Qué me toca? ¡Uh! Gafas de sol Sí, sí, sí Equipar Oh, yeah, baby Oh, sí Ahora sí que estoy sexy Venga Vámonos A que Goofy Nos enseña a pescar Pescar por el valle Mantén X para lanzar la caña Pulsa las ondas para asegurarte Que pescas algo Y pulsa repetidamente Cada vez que el círculo Se vuelva verde Ok Vale Y tengo que ponérmela Esta Vale Bien Trucha arcoiris 2,4 libras Oh, me Ah, ya está No puedo pescar más Vaya por Dios ¿Dónde hay más? Ahí Oh, me he quedado Me he pasado, ¿no? Víralo ¿Cómo me persigue? Vale Vale Ah, dos Trucha arcoiris 2,6 Esta pesa Baje la otra ¿Cómo te da el día? Estupendamente ¿Y el tuyo? Espera Que te Ahí ¿Esto cuenta? No sé yo, eh No, no, no A ver Goofy Ahí A ver Mierda ¿Por qué lo he quitado ¿Por qué lo he quitado? ¿Por qué lo he quitado? Bien Otra trucha arcoiris Bueno, esta es muy meh Pesca sin fallar Ok No llego No llego Dale Hola colega ¿Llegramos un rato? No, espérate un segundo Que estoy pescando Goofy Goofy Que no veo De verdad Te pareces a mi Shaya Ay, que no le he dado Ay, Dios Un pana No me queda mucha energía Ahora que lo veo Que no le ignoro Estoy pescando Polita ¿Quién lo hubiera dicho? Lo llevas dentro, Yuki Eh, ha sido divertido Muy útil Puedes vender tus peces en mi puesto En cuanto reabra Claro Vale ¿A dónde vas? Come algo Ay, no tengo Uy, la hostia ¿Dónde vamos? Que no tengo más Supongo que está en peor estado De lo que pensaba Pero no pasa nada La compañía de construcción Del tío Gilito Podrá recarla Puedes utilizar la señal Para llamarle ¿Qué señal? Ah, esta señal Saludos, vecino Ya iba siendo hora De que Goofy Arreglase este sitio Me alegra que le ayudes Vayamos a los negocios Goofy puede quedarse Con este puesto Sin costes extras Ya que el baile la necesita Pero la próxima No seré tan generoso ¿Qué me dices? Eh, vale Ya está abierto Si ves otra propiedad Que te interese Dímelo Ve a la señal Situada a su lado Y me va a cobrar A partir de ahora ¿No? El puesto Es un poquito pequeño ¿No? El arte de conseguir El arte de conseguir Monedas estrella Haz actividad Reúne recursos Vende lo que necesites A Goofy Y recibe monedas A cambio Ok Espera Que quiero quitarme esto Un segundo Ahí Un recuerdo Me alegro de verte Eh Compra ¿Qué tienes para vender? Coliflores Eso es una lechuga Dame Cuatro Vale Y ¿Vender? A ver ¿Qué te puedo vender? ¿Te puedo vender una trucha? Aceptar ¿La he vendido? Vender Ah, con él Perdón Vale De momento No me te voy a vender nada Había pensado que sí Pero no A ver Otro Fragmento Una rivalidad muy divertida últimamente Gilito es incapaz de encontrar la razón Por la que el puesto de Goofy Tiene mayores beneficios Goofy intenta ayudar Pero el resultado es tan divertido Como siempre que él ayuda Ok Vale No tengo Así Podría Ir Tampoco me da mucho No La manzana no Que tengo 13 Vender 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 O sea Puedo comerme la manzana Eso ni ha subido la barra Vale Eh, ¿cómo que he fallado? Que mentira Bien Bien Te lo he echado 0,6 En serio Rayos Me vendría bien Un poco de ayuda Uy Eso se veía en azul Goofy No te me pongas delante Que no veo He fallado Porque esta azul Será Mierda Será otro peja Goofy Estate quieto Loco Que me estás distrayendo Oye Pero ¿cómo voy a fallar eso? Uy, que mentira Gracias por todo Chucky Has encontrado mi caña de pescar Me has ayudado a reparar mi puesto Eres una gran amiga Lo que sea Por ayudar a mis amigos Vaya Estoy muy orgulloso De ser tu amigo Aquí tienes algo Como muestra Y me aprecio Muestra gratuita De alguna de las semillas Que venden en la pradera Gracias Bien Bien Recibo cosas nuevas En el puesto Todo el tiempo Ven cuanto quieras De hecho Podría ser una inversora Y ayudarme A hacerlo aún mejor Entonces podría vender Más tipos de semilla Ey Que no le he dado He subido a nivel Nice Recompensa un suelo Aumentar tu reserva de energía Fortalece tus amistades Obtén experiencia Y sube de nivel Y tu energía máxima Aumenta Vale ¿Puedo? No Pero Goofy Si te acabas de ir Para el otro lado Que te he visto ¿Es más difícil o qué? Me adelanto Me inquietas Goofy Que lo sepas Ahí hay globos Al fondo Es lo de A Ey Otro pescado Un besugo Nice Uy 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 Este es dorado Eso cuenta Nooo Espérate ¿Viste cuánto me da? 1300 Wow No No ¿Cómo que no he fallado? Que mentira Pero bueno Oye ¿Has visto a mi amigo El pato Donald? Si No Pero What? Si le he sido Buenos días ¿Qué tal Goofy? Pero ¿Por qué me ha Pez gato? Ok ¿Por qué me ha Cosas? Ya Y ahora ya En serio Dejame tranquila ¿No? ¿Y eso? ¿Y qué le pasa A la ardillita Esta? Ardillita ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? A ver Tengo que ver Al tío Gilito Que está aquí Y a Merlín ¿No? ¡Holi! Que tengas un buen día Bien hecho Yuki Con Goofy Devuelta al mundo De los negocios Podrás ganar dinero Después Cuando estés lista Para invertir En mi gran reapertura Busca mi señal Que está al lado De la tienda Ok Hasta la próxima Chaito Chaito Gana monedas estrella Para arreglar La tienda de Gilito Mil Ok Ven conmigo Tenemos trabajo Que hacer Caramba Hay conseguido Sacar el pico De la piedra Y mira Ahora que el pico encantado Se encuentra en las manos De alguien Que lo merece La dichosa oscuridad Que se cernilla Sobre el país Ya ha desaparecido ¿Qué debería hacer ahora? Las herramientas Te ayudarán El pico Solo puede ser Empuñado Por alguien Que lo merezca Y está claro Que tú Lo mereces En tus manos Destrozará Las rocas Con un simple Movimiento La rigadera No necesita Ser rellenada Nunca Acelerará El proceso De crecimiento De los cultivos Y mantendrá sano Todo lo que crezca aquí La caña de pescar No necesita cebo Y nunca se engancha Con ella Puedes pescar Los peces Que salen En los océanos Más profundos Y en los estanques Menos profundos Y en cuanto a la pala Bueno Simplemente una pala Pero muy buena La necesitarás Para la cultivación Y para encontrar Objetos escondidos Bajo tierra Por el valle Espero que estés preparada Porque es tu destino Traer grandes cambios Adrien También magia Y ayudará a acabar Con el olvido Siempre y cuando Se realice Con un espíritu De amor Cuidado Y amistad Una vez Que hayas reunido Suficiente Dreamlight Para eliminar Esas molestas Y espinas Ven a reunir Las tareas Son misiones cortas Cuando termines En el menú Ábrelo con La cruceta Lo de abajo De la cruceta Recoger Recoger Vende tres verduras Ten una conversación Diaria Elimina cuatro Espinas de la noche Planta verduras Extrae minerales Prepara dos comidas ¿Dónde preparo la comida? Esta es mi casa ¿No? Tu inventario Tu inventario Está lleno A ver Esto lo puedo quitar Si hago así ¿Me lo puedo cargar? No Picar rocas Esta roca ¿No? Bueno Eh, ¿qué hay ahí? Vamos a saber Tu inventario Está lleno Ah, esta se puede picar Más una vez Extrae granates Que sí Que no tengo sitio Ya lo he entendido No tengo sitio Vale Eh ¿Y qué dejo? Las plantas Es que no sé ¿Qué le vendo a Goofy? ¿Qué puedo dejar? Voy a dejar Los pescados Estos más potentes Y La madera De momento El almacén Está lleno ¿Cómo que está lleno? Pero si hay un montón Mejoro la casa ¿Y cómo mejoro la casa? ¿Cómo mejoro la casa? Adiós Adiós aking